Ven junto a mi, permíteme acariciarte Para saber que tu amor es para mi Quiero sentir de tu cuerpo la fragancia Para vibrar y entre tus brazos ser feliz Ven junto a mi, principiemos nuestra vida Luego sabrás la dulzura del amor Que Dios nos guíe y seremos muy felices Y gozaremos de un gran amor como es el nuestro Cierra los ojos para juntos recordar Aquellos días que pasamos tan felices Cuando el invierno era nuestra primavera Y adolescente fue nuestra primera entrega Cierra los ojos para juntos recordar Aquellos días que pasamos tan felices Cuando el invierno era nuestra primavera Y adolescente fue nuestra primera entrega Cierra los ojos para juntos recordar Aquellos días que pasamos tan felices Cuando el invierno era nuestra primavera Y adolescente fue nuestra primera entrega Traducido por tope por J